¿Qué pasaría si te libera de nación en mí últimamente? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? ¿Qué pasaría si te liberas? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? Oh, ayúdame a encontrar la explicación ¿Qué pasaría si te liberas? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? ¿Qué pasaría si te libera de nación en mí? Solo es para amarte Pero todo pasa ya en los sufrimientos Como a las palabras se las enaliento Por eso regreso borracho de angustia Besos y caricias lucias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo en el pecho, me duermo contigo Y luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás mi amor Y luego despierto, tú no estás conmigo Y esta canción se llama Divino Amor Y quisiera, no sé si se puede enfrentar un poco con la atención Ya estamos cercamente terminando Cuando escucho esta expresión de Divino Amor Lo primero que me viene a la mente es el Divino Amor más grande que he conocido Que es el amor de Jesús ¿Y sabes qué? ¿Por qué puedo decir esto? Porque la palabra de Dios Cuando buscamos un poco acerca de cómo es Dios con nosotros Vemos que Él decidió Jesús decidió No pagarnos conforme a nuestros delitos Conforme a nuestras malas decisiones Sino que decidió perdonarnos Escúchame bien Dios decidió perdonarte Y Él decidió perdonarme a ti Por una simple, sencilla razón Porque como bien dice en Miqueas Con amor eterno Él te ha amado ¿Alguien puede sonreír en esta noche por ese inmenso y Divino Amor de Dios? Así que acércate a Él Medita en esto durante la semana Divino Amor Si la saben la pueden cantar con nosotros Si la saben la pueden cantar con nosotros A seis segundos de decirte adiós Me vi tomando el tren del sol No importa que lastiven las distancias Mi alma siempre volverá hacia a ti No olvides llamarme alguna vez No olvides llamarme No olvides llamarme No olvides llamarme Te extrañaré Por siempre Por siempre Por siempre Tú Tú siempre Divino Amor Divino Amor Divino Amor Conciente en mí, amor, amor, divino amor A seis segundos de decirte adiós Un corazón salto a la vida No olvides el volverme a amar Aunque sea el rey que quiera tocar al pasar No olvides llamar alguna vez No olvides el volverme a amar Por siempre, por siempre tú Tú siempre en mí Divino amor Divino amor Tú siempre en mí Amor, amor, divino amor Por siempre tú Tú siempre en mí Amor, amor, divino amor Amor, amor, divino amor Muchas gracias a ti, mujeres El motivo Ayúdame a encontrar la explicación No, no te sabrías Si no te acuerdas ¿Qué pasa a mí, si te libera de nación, en mí, últimamente? ¿Qué pasa a mí, niña mía? Si luego me ríes es preguntármelo, yo siento que mi alma está llamándote, llamándote, llamándote. Tengo que escribir en ti todas las cosas, que me he cansado de buscar, una especial admiración por ti. ¿Qué pasa a mí, niña mía? Si nadie me contó, y algo que olvidó, te pido un beso.